Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. De la radio es tiempo de informarte lo que tiene la gente de Unicop para el día de hoy. Si te hablamos de la Casa Central, podés encontrar Osobuco Braseado a 4.800, Canelones Unicopa a 5.300, Mondongo La Española a 6.300, Bife de la Portuguesa a 5.950, Pechuga a la Mediterránea a 4.990, Pollo con Salsa a 4.400 Y también podés pedir en la Casa Central, Filet de Merluza, Sándwich de Milanesa, Milanesa de Pezzetto, Milanesa Napolitana, Chorizo de Cerdo y Vacío. Todo esto, repito, para la Casa Central de la Calle España, así en Patagones. Hoy, 10% de descuento en Vinoteca. Para lo que tiene que ver con la sucursal del Barrio Bicentenario, Canelones 5.300, Mondongo La Española 6.300, Guiso 5.600, Osobuco Braseado 4.800, Pollo con Salsa 4.400, Sándwich de Milanesa 6.200 y también tiene chorizo de cerdo vacío y Pollo a la Parrilla. Todo esto en la sucursal del Bicentenario, allí en la Avenida Perón. Para pedir delivery sin cargo, solo para la Casa Central, debes comunicarte al 0800-333-5897 o al 461-748, interno 225. Y para hacer pedido, sí, podés llamar al mismo número y podés hacer pedido tanto para la Casa Central como para la sucursal frente al Barrio Bicentenario. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda, Únicombe. ¿Para qué vas a cocinar hoy? ¿Para qué vas a cocinar hoy? ¿Para qué vas a cocinar hoy? Gracias.